Ferra considera que el juez reconoce la duplicidad de funciones que su partido denuncia desde la creación de la figura del gerente Santos González como cargo de confianza del alcalde Francisco Jodar del PP. Ferra asegura que el mantenimiento de ambos cargos para desempeñar las mismas funciones en la empresa pública es una incongruencia y ha pedido al alcalde la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de la empresa para estudiar una salida a la situación provocada por la duplicidad de cargos. ¿Qué va a hacer el señor Morales y el señor Jodar mañana? ¿Va a mantener esa duplicidad de cargos? La sentencia dice claramente que la figura del gerente es incompatible con la figura del director. No quiero pensar que nuestro alcalde vaya a estar exigiéndonos a los lorquinos que nos apretemos el cinturón y ahora él manteniendo un suerdo mensual de más de 3.000 euros todos los meses, que no es necesario. Dice Ferra que el PSOE considera que no se pueden pagar dos sueldos para hacer la misma función y que a los miembros de su partido les da igual si se queda en el cargo Gil o González porque no tienen preferencia ni por el uno ni por el otro. Pese a ello, considera que con el nombramiento del gerente Santos González, el alcalde hace pagar a los lorquinos sus compromisos personales colocando a sus amigos y que Jodar tampoco se atreve a despedir al director Francisco Gil por la cuantía que tendría que abonar el ayuntamiento como indemnización. Ha recordado que Gil tiene antigüedad acreditada en la empresa desde 1978 cuando esta no era pública y se denominaba ingeniería urbana y que frente a los 8.000 euros de salario mensual que el consistorio atribuye al director, el sueldo de este es de 4.338 euros en 16 pagas anuales. Porque hay otro tema que quiero que quede bien claro. El señor Pachi no tiene un contrato brindado. Es falso. Una mentira más. La que hace seguramente 200 mentiras del Partido Popular. No tiene un contrato brindado. El señor Gil tiene una antigüedad, es cierto, del año 78. Y si no quieren que esté en la empresa, lo que tienen que hacer es rescindir su contrato e indemnizarle lo que le corresponda en función de los días que lleva trabajado.